¿Qué es el fenómeno de la canícula? Con una sensación térmica de hasta 40 grados, estamos invitando a la ciudadanía a que cuiden a los adultos mayores y a los pequeños, que no los expongan al sol, que los mantenga bien hidratados y que si van a realizar actividades al aire libre lo hagan por cortos periodos de tiempo. Estaremos nosotros muy pendientes y estaremos dando la información conforme nos vaya llegando por parte del Servicio Meteorológico Nacional, la estaremos compartiendo, sin embargo, nos adelantamos porque los efectos ya se han empezado a sentir. Ya tenemos aproximadamente 10 días donde tenemos efectos propios de este fenómeno y esperemos que, por qué no, tengamos un poco de lluvia. Recordemos que disminuye drásticamente las lluvias en este periodo, en estos 40 días aproximadamente, entonces esperemos que tengamos un poco de lluvia para que los efectos del calor se aminoren. La canícula es la temporada más caliente del año, son 40 días aproximadamente donde deja prácticamente de llover y tenemos temperaturas de 35 a 37 grados y con sensaciones térmicas de hasta 40 grados. Es la segunda quincena de julio cuando inicia este periodo canicular, sin embargo, pues bueno, como te lo veo comentando, tenemos varios días ya sintiendo los efectos. Hemos estado dando algunas recomendaciones, también le pedimos a la ciudadanía, le pedimos a la gente que no consuma alimentos en la calle, que no sabemos la procedencia, no sabemos el tiempo de elaboración de ellos y podemos sufrir alguna enfermedad, en dado caso que estén ya descompuestos. Y los alimentos que hagamos también en casa, darles un periodo de enfriamiento y si ya no los vamos a consumir, meterlos al refrigerador, no dejarlos afuera. El periodo de descomposición de los alimentos se acelera drásticamente, de tal manera que podremos sufrir alguna enfermedad si no tenemos estas precauciones. Nuestro presidente municipal, Eduardo Velázquez, ha sido muy preciso en sus instrucciones, que no bajemos la guardia y que estemos informando a los turistas que nos acompañan, que los estemos cuidando y en este operativo que el gobierno municipal ha dispuesto participan los tres niveles de gobierno, tanto la Marina Armada de México con personal dentro de playa, la promotora de playas con salvavidas, protección civil del municipio por supuesto y se ha sumado también a este esfuerzo la policía turística y los asistentes turísticos que con unidades, con cuatro motos han estado haciendo recorridos, con elementos pie a tierra han estado haciendo recorridos y dando las medidas de recomendación a los turistas que nos acompañan y también a los acapulqueños que van a visitar y que quieren disfrutar de las playas de Acapulco.